Hola, soy Nerea Barjola. He estado presentando con vosotras la película Beauty's of the Dog ayer en el Festival de Cine. Y bueno, por un lado, ha sido interesante presentar esta película porque entró un K bastante bien con mi línea de trabajo que tiene que ver sobre cómo las representaciones del peligro sexual determinan las prácticas de las mujeres. Y para hacer este análisis he tenido que analizar un montón de discursos y de significados que en realidad lo que nos demuestran es cómo se construye un relato que fundamentalmente pone el foco en las mujeres y cómo va a responsabilizar a las mujeres de sus propias agresiones. Entonces, en este sentido, esta película muestra bastante bien cómo todos los significados que suelta a lo largo de la película y las representaciones que están impresas en la película vamos a ver cómo se va a construir precisamente esa forma de responsabilizar a las mujeres de las agresiones incluso antes de que ocurra la agresión. Entonces, me parece importante esta peli porque muestra de una manera bastante fina cómo se va a culpabilizar a las mujeres y el calvario y el sufrimiento que tienen que vivir cuando quieren interponer una denuncia ya no solo cuando quieren interponer una denuncia sino cuando están haciendo una crítica o están teniendo un posicionamiento frontal a los imperativos patriarcales. Entonces, en ese sentido, yo creo que la película nos da unas claves muy importantes. Es una película también muy rica en matices muy rica en simbología está contextualizada dentro del movimiento político y social de un país como Túnez que viene de la Revolución Árabe y también nos deja ver unas pinceladas de cómo esa revolución o esa primavera árabe se va a traducir en una reivindicación de derechos pero hay que tener cuidado con qué tipo de derechos se están reivindicando porque pierde el riesgo de diluirse en los derechos universales con sujeto político masculino obviando y quizás en algún momento de la película se muestra esto cómo los derechos fundamentales de las mujeres siempre se van a disolver en los derechos fundamentales de sujeto político universal masculino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!